Santa Sede. Culto divino da unas normas para la celebración de la Semana Santa de este año. El día 17 se hizo pública una nota de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que ha sido enviada a los obispos y a las conferencias episcopales sobre las celebraciones de la Semana Santa de este 2021. En la nota hecha pública este miércoles de ceniza y firmada por el cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y por el arzobispo Arzu Roche, secretario del Dicasterio, que ha sido enviada a las conferencias episcopales sobre las celebraciones de la Semana Santa de este año, se ofrecen algunas orientaciones con el fin de ayudar a los obispos en su tarea de valorar las situaciones concretas y procurar el bien espiritual de los pastores y de los fieles para vivir esta gran semana del año litúrgico. En esta nota se pide también que se preste atención a algunos momentos y gestos particulares, respetando las exigencias sanitarias, que si fuera necesario se traslade la misa crismal a otro día más adecuado, en la que participe una representación significativa de pastores, ministros y fieles. Mientras, para las celebraciones del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, del Viernes Santo y de la Vigilia Pascual, se aplican las mismas indicaciones del año pasado.